Música De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo soy desigualdad por un descuido porque estoy es De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo soy desigualdad por un descuido porque estoy es Las negras se vuelven locas por mi cintura monta de un plan Porque dicen que yo soy igual para pam 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 Negra mueve la cintura negra ella te paga Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra Échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra Échate pa'ca Música De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo soy desigualdad por un descuido porque estoy es De todos los negros de Lima yo soy el único que hablo inglés Yo soy desigualdad por un descuido porque estoy es Las negras se vuelven locas por mi cintura monta de un plan Porque dicen que yo tengo el para pam 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 Negra Negra Mueve la cintura Negra Échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra Échate pa'ca Déjame sentir mi negrita linda Toda tu sabrosura Negra Échate pa'ca Tira Échate pa'ca Detila Tu sabrosura petita at Lo Per ыш ástre ании code unch